El segundo gran plato del menú de Final Fantasy X2 HD Remaster en PS4 lo compone el controvertido Final Fantasy X2. La verdad es que el juego puede echar para atrás a más de uno por culpa de su estilo Japanese Pop y sus cambios de vestimenta a los Sailor Moon, que no recuerdan a los trabajos de alguna de las entregas clásicas de la saga. Puede parecer cursi o para chicas, pero los que le den una oportunidad descubrirán un juego de rol que sin llegar al nivel de Final Fantasy X o de otras entregas, es una obra tremendamente completa y llena de posibilidades, en especial la caza de monstruos que aún hoy nos encandila. Además de las mejoras gráficas de su compañero de remaster, esta entrega nos ofrece todo el contenido de Final Fantasy X2 que nunca llegó a salir por estas tierras en su día. Eso incluye la caza de monstruos, pero sobre todo The Last Mission, una especie de expansión en la que debemos recorrer 80 pisos de una torre eliminando enemigos en una perspectiva cenital y con un desarrollo que recuerda a los Final Fantasy Tactics. Casi nada.